Se me acabó la... Se me acabó la pila Ah, güey Se me acabó la de que aventé hace rato ¿Yo? No, güey, yo me aventé un drift, ahorita me voy a aventar otros a la verga ¿Qué es Maclip? ¿Qué es Maclip? Trucha, trucha, trucha ¡Hala madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Voy a quitar la música por el copyright ¿Qué rollo, raza? El video de hoy se va a tratar de que... De que vamos a ir al... Al Trujillo Ranch, así le apodaron Pues ahí van a estar unos camaradas Va a estar el compa Bel, el compa Charlie, el compa Trujillo Y al rato va a llegar el compa Verna ¡Ojalá llegue, güey! ¡Ojalá llegue! Porque ya quedamos Ya estamos uno y uno de que yo le quedé mal y que él me quedó mal Pero tiene que ir el vato Y de esto va a tratar este video Bueno, gente, sígalo viendo y... Espero sea de su agrado ¡Suscríbete! 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 Pues ya saben a lo que venimos y de donde andamos, no hace culpa decir mucho, ¿no? ¡Ey! ¡Es la rutina de los domingos! Andamos en la... en el Villazapata... ¿Chino? En Villazapata... y venimos a dar una vuelta, el Rabbit se quedó allá porque... le falla el botón pues el de all wheel drive pero si le jalada no, le dejo atrás estos vatos fácil, ahorita les voy a dejar unas tomas gente para que sigan ahí viendo el video ¿Dónde ha encontrado así para tomar una foto? ¿Qué dice la raza pues? ¿Qué dice la raza? ¿Qué dice la raza? Aquí andamos, en las dunonas Blue Label ¿No le multeaste las llantas, Nico? No, ¿para qué? Aquí andamos, en las dunas de Villa Zapata como rutina de los domingos un poquito de desestrés darle, sacar a pasear los juguetitos Ahí están, es una sesión de fotos ahí El comparacho ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? A la verga me andan viendo El morrio, el morrio, está bien suelto En la motita, mira ¡Ideoxico! 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 ¡La trujilliza! ¡Isa González! Se hizo la duniza Se hizo la duniza ¿Esa es la alta? No ¿Aquí está más perro? No, esa es la alta Esa es la alta, ahí donde estaba ¡No es que no! ¡Espera, esperado! ¡No es que no, compad! ¡Espera! 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 No voy a seguir los heridas Ahí está, compadre aquí abajo Mira Ah, le va a dar, le va a dar ¿Quieres darle? Oye, en el último video el gato me retoque Que... 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 Tecnología Sin llave ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Para arriba? Está chilo aquí Está es el mismo lugar del... Del... Del video de donde calamos la taca Pero pues ya... ¡Ay, güey! Ya nos metimos un poquito más Sí En este está chilo Está chilo pa'l que... Para el que le guste venir Son las dunas del... ¿De dónde, compadre? Ahí, güey 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 Ahí, en alta esa va Ahí, güey ¡Truza, truza, truza! ¡Hala madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué? La esta comisa Se dice la esta comisa de los chiles ¿Truza, tío, por qué? Tiene un carro a desovidar Te da una madre enojada Ahorita vemos qué pedo ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Eh, ahí va! ¡Eh, ahí va! ¡Ahí va, ahí va el mal! ¡No, ahí va, ahí va! ¡No le metió la chanclav! ¡No le metió! No le metió la chanclav Se confió ya andan las motos no los conocemos pero aquí andan es familiar el pedo déjense venir cuando tengan chance es familiar sigue para allá a ver que pedo aquí andan negociando por cual subir pero esta chilo rosa ahorita les voy a dejar más madre escuché que tronó una llanta no, ya, 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 suéltalo le suelta wey le suelta, se escucha no, ya no le pisen ha 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 ha